Como es un tema nuestro, ya que estamos como es un tema nuestro No es el cocobar, no es el gato Pero son todas historias de vida que le pasó a otra gente A otro, al amigo de un amigo Exactamente, nos contaron Me di cuenta que mi mala suerte no quedó atrás Tuve que empeñar hasta la personalidad Por eso esta noche, me emborracho una vez más Sobre la silla del living, deje colgado el gamular En la mesa de luz, los puchos y el celular Por eso esta noche, me emborracho una vez más Le dejé en parte de pago, un problema en el buzón Y encontré entre la basura, me muestro mi queso Por eso esta noche, la vuelta la pago yo ¡Gracias! 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 No acaso para el hotel, fui a parar a una pensión Me atendió una morocha, ahí en la recepción Por eso esa noche, la vuelta la pagué yo Le pagué siete tequilas esa noche en el bar Se encontró con un ex novio, me volvieron a dejar Por eso esta noche, me emborracho una vez más Por eso esta noche, me emborracho una vez más Por eso esta noche, pago una vuelta y nada más